Hola, soy Marifi Carrera, soy líder y broche. Te voy a presentar en este video las 5 mejores ofertas de nuestra campaña. Estamos arrancando campaña 16 y bueno, nuestras 5 mejores ofertas son estas. En contraportada tenemos nuestros shampoos capilares Jumbo con un 35% de descuento, la anticaída 179, reparación en 159 pesos, menos tu descuento de asesora. Luego, luego en la parte de atrás nuestra super oferta vienen nuestras máscaras para pestañas. Tienen las 4 diferentes que tenemos, 4 presentaciones diferentes. En 179 pesos también es una super oferta menos descuento de asesora. Nuestra oferta de mitad de catálogo tenemos nuestros geles de ducha de 200 mililitros con un 35% de descuento y te quedan en 69 pesos, menos descuento. Nuestra oferta imperdible, bueno, primero nuestra oferta estelar, en nuestro contorno de ojos antifatiga es descongestionante y este trae un precio de 169 pesos, de 250 pesos que es su valor total, es en 169 pesos menos descuento. Este también es muy eficaz para este contorno de ojos para relajar la mirada, descongestionar bolsitas. Y bueno, nuestra oferta imperdible, en esta ocasión tenemos nuestros bálsamos de labios con un 35% de descuento, que quedan en 65 pesos menos descuento. Recuerda que ahorita por la temporada invernal los labios se resecan bastante y bueno, nuestros bálsamos están adicionados con crema de carita, lo que hace pues que estén nutridos y que no se te deshidrate. Bueno, estas son nuestras mejores ofertas, te espero en el siguiente video para seguir viendo más de nuestra campaña. Gracias.